Esta vez en Bioshock tenemos un mouse óptico Lo tenemos en dos versiones La version USB O la version inalambrica Bluetooth Viene con Su Bluetooth Es muy pequeñito Y es USB, no es más lo conectas a la computadora Y al mouse Le pones Una batería triple A Solamente la pones Y le pones su tapita Y listo, ya nada más te lo pones en el dedo Y ya lo puedes utilizar La manera correcta de ponerte este mouse óptico Es que lo pongas así Exactamente así Y lo ajustas a tu dedo Aquí como pueden ver Bueno, tiene el lente Y aquí un LED El cual ilumina el lente para poder utilizarlo Aquí tiene dos barritas Que son para que se derrape Lo pueden ocupar en cualquier superficie Ya sea una mesa En su palma de la mano O en su pantalón Donde ustedes quieran mover el mouse Que es con este El botón de aquí es el clic normal El botón de acá es clic derecho Y con este ustedes dan scroll O sea es como Como con el otro dedo Aquí es como si ustedes lo hicieran así Pero aquí tienen el scroll Y tienen todo Entonces pueden hacerlo así Clic, seleccionan Rápidamente Este está diseñado para tener Un acceso rápido Y no tengan que estar ocupando Mousepad o cualquier tipo de cosas Todo está aquí Está súper pequeñito Discreto Y compactito Bueno aquí tenemos la otra versión Funciona igualito Ustedes lo ajustan a su tamaño Yo lo ajusto aquí Lo ajusto aquí a mi tamaño Una vez que lo ajustaron a su tamaño Ya está listo Igual viene con Dos banditas Para que se derrape Y igual mismo Un clic normal Un clic derecho Y con el que dan scroll La única diferencia Es que está conectado a la computadora Pero es exactamente lo mismo Es compatible con cualquier versión de Windows Desde Windows Mi O Windows 98 Hasta Windows 8.1 Y también funciona en Mac En cualquier versión Ya sea Mountain Lion Jasmid La que sea Va a funcionar perfectamente Entonces bueno Les voy a dar una demostración De cómo funciona Ahora vamos a ver Aquí yo ya lo tengo conectado Cualquiera de los dos Funciona exactamente igual No necesitan que ni se instalen Ningún tipo de drivers Nada más es Conecta y utiliza Entonces como pueden ver Aquí ya tenemos el mouse Vamos a seleccionar Una imagen de por aquí Clic derecho Pueden seleccionar Guardar la imagen Pueden hacer absolutamente Lo que harían Con cualquier otra Cosa Ok Y bueno Esto fue Todo con el mouse Optico De dedo Esperamos su compra En www.byshop.com.mx Gracias Y hasta luego Así es como viene Empacado El producto Que es el Mouse inalámbrico Para dedo Aquí nos muestra Todas las especificaciones Del mouse Acá unas fotografías De cómo utilizar El mouse Y bueno Vamos a sacarlo De la caja Aquí tenemos El mouse Con su adaptador Bluetooth También nos incluye Lo que son Sus manuales Estos manuales No son Muy necesarios Ya que No necesita Ningún tipo De instalación Avanzada Nada más es Conecta Y utiliza No hay que instalar Ningún tipo De drivers Ni nada Solo lo conectas Y listo Bueno Aquí tenemos El mouse La banda es flexible Compartible Para cualquier Tamaño de dedo Desde el más pequeño Hasta el más grande Y aquí tenemos El adaptador Bluetooth Que es Muy muy Pequeñito Para la instalación De este mouse Bluetooth Es muy sencillo Van a necesitar Una batería AAA Quitan esta tapa Instalan la batería AAA Van a ver Que va a dar Un flashazo Una sola vez Y este Adaptadorcito Que viene incluido Ustedes lo van a Conectar Al puerto USB De su computadora Solo lo conectan Y listo No hay que instalar Ni un solo driver Pero Ustedes van a Desconectar Su mouse Desconectan Su mouse Y conectan Este Inmediatamente Que ustedes Hayan conectado Ese adaptador Bluetooth Se va a prender El LED De este mouse Y ahora si Lo pueden utilizar De manera Normal Voy a enfocar La pantalla Para que ustedes Vean Que está funcionando Perfectamente Voy a cerrar Esta ventana Y como pueden ver Está funcionando Perfectamente Y es así Muy muy sencillo De configurar Este mouse Bluetooth Deja cyj ogene Deja 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 A Deja Deja Deja